¡Anima fans! Pronto es el día de los Reyes Magos y yo aún no he pedido mi regalo. Queridos Reyes Magos, quiero que me regaléis una pistola aumentadora, la que hace gigantes las cosas. Prometo no hacer travesuras con ella. ¡Ahora la metemos en el sobre y enviarla! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Qué nervios, Anima fans! ¡Hola, chicos! ¡Yo soy Dasha y esto es... ¡Anima Fox! Los Reyes Magos me van a traer regalitos. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Regalitos, regalitos, regalitos! ¡Sí! ¡Me han dejado un regalo! ¿Será lo que he pedido? ¡Ay! ¡Toma! 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 ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Es... ¡La pistola aumentadora! ¡Bien! ¡Habrá que probarla, ¿no? ¡Jejeje! ¡Jeje! 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 ¡Uff! ¡Cuánto trabajo tengo! ¡ ¡Qué papel! ¡Ah! ¿Qué le ha pasado? ¡Mi lápiz se ha hecho gigante! ¡Sí, sí, 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 sí! Unos momentos después... ¡Bien, bien, bien! Estoy a punto de conseguir mi récord de toques con la pelota de tenis. ¡96, 97, 98, 99 y... ¿Eh? ¿Pero de dónde ha salido esta pelota de tenis gigante? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Lo sabía, Dasha! ¡Sabía que esto era cosa tuya! ¡Pues te vas a enterar, perrito pillina! ¡Ajá! ¡Esta es mi pistola miniaturizadora! Con ella te haré tan diminuta que hasta tus juguetes serán más grandes que tú ¡Toma! ¡Oh my God! ¡Hala! Así te quedas hasta que te comportes ¡Ay, qué mono estás! ¡Qué divertido este cuento! ¡Es de un gato con botas! ¡Y aquí sale con un conejo! ¡Vaya cuento más raro! ¡A ver cómo sigue! ¡Qué susto! ¡Toma gato con botas malo! ¡Toma! ¡Toma! ¡A mí no me asustas más! ¡Qué hambre tengo! ¡Espero que hoy no vuelva a tener pienso! ¡A ver! ¡Nada! ¡Que no hay manera! ¡Otra vez pienso! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¿Por qué no voy al McDonald's? ¡Que el otro día probé las hamburguesas! ¡Y están riquísimas! ¡Hola chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡AmaDogs! Y os preguntaréis... ¿Cómo va a ir al McDonald's una perrita como yo? ¡Pues en mi mega super estupendo coche! ¡De color rosa con detalles brillantes! ¡Luces de alta gama! ¡Una línea elegantísima! ¡Llancas cubiertas de purpurina que brillan por donde paso! ¡Aparte, es súper cómodo! ¡Y viene con el volante personalizado! ¡Ay! ¡Qué guapa estoy en el dibujo! ¿Qué os parece mi coche? Si queréis hacer uno igual a vuestro perrito perrita... ¡Id corriendo al acabar este vídeo! ¡Al canal Diversión! ¡Allí mi mami te enseñará cómo hacerlo! ¡Pues en marcha! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, pues ya hemos llegado, Animafans! ¡Oh, qué chulada de McDonald's! ¡Guau! ¡Ehm, sí! Mira, quería pedir un Happy Meal con hamburguesa con queso y lechuguita... patatas y un juguete muy divertido! ¡Gracias! ¡Aquí me espero! ¡Oh, cuánto tardan! ¡No es normal que tarden tanto! ¿Pasará algo raro? ¡Ya está mi pedido! ¡Genial! ¡Ya voy! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo le pago! ¡Pues muchas gracias! ¡Adiós! Vale, parece que ahí hay un sitio para aparcar... ¡Con cuidado, Dasha! ¡Con cuidado! ¡Uy! ¡Parece que me pasa un poquito! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a casita! ¡A comer mis McDonald's! ¡Wee! ¡A ver qué me ha tocado! ¡¿Y lo que son estas cosas?! ¡Esta hamburguesa es de peluche! ¡Aaah! ¡No puede ser! ¡Tengo que comprobarlo! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Este peluche! ¡No sabe a nada! ¡Pues no la quiero! ¡Recordad animafones! ¡Ida al canal de diversión! ¡Y aprended a hacer el espectacular coche! ¡Para vuestros amiguitos perrunos! ¡Adiós!